3 años, cuidemos los logros, con seguida. Aclaremos que estaba la chipi. Ah, bien, bien, que nivel. No lo sé. Nos conocimos en Carlos Paz, en La Volanta, se puede chipear. Sí, claro. En La Volanta, este verano comemos todo gratis. Sí. Estaba el señor Darío Orellano, y yo fui con una amiga a ver la obra de teatro, y bueno, Darío nos invitó a comer, y ahí mismo Carlos Paz, con la chipi presente. Con la chipi presente, y ahí. Pero, bueno, todavía no habías pegado el boom. De hecho, en esa época, además de a Darío Orellano, conocía yo a Daniel Comba. Claro. Ah, lo conocí por Jorge Ginsburg, que me reuní una vez en Córdoba, y bueno, y Dani me invitaba a los espectáculos a ver, pero como que yo en esa época todavía creo que ni cantaba, o sea, era como... Siempre canté, en realidad, pero como que no era parte ni de la mente, ni de la farándula, y me decían, hacete las lolas, y hacete BD, y yo, que loca, o sea, no, nunca me gustó eso. Así que lo mío iba más por el lado de la música. Después, bueno, apareció esta oportunidad, por llamarlo de alguna manera, de aparecer en Showmatch a través de la mole, pero digamos que, o sea, fue una experiencia inolvidable, me cambió la vida, porque me hice famosa, pero bueno, uno va como en busca del éxito, y sigo cantando, te estoy contestando todo sola. No, no, pero está bueno, está bueno porque me está desanando, está diciendo porque la mayoría de la gente que se engancha con el Showmatch, y sobre todo las chicas y muchachos y cómicos, y le pega ese golpe como de fama, en el cual vos pasás y la verdulería no te cobra, y uno se va dando cuenta que se lo pega por la cabeza, o lo que pasó al cubo, o lo que le pasa al otro. Es muy jodido después cuando salís, digamos, o los chicos que ganaron, o Tito Esperanza, o sea, yo, seguir laburando y después de eso, ¿no? Sí, en mi caso tuve la suerte, hay mucha gente en Twitter incluso que te reclama, ¿por qué no estás en tele? Porque te ven todos los días, todo el tiempo, y de repente no te ven más, y creen que estás, qué sé yo. ¿Vos lo decidiste vos, nena? En realidad lo decidí yo porque... Pero vos te dijiste que yo soy cantante, yo quiero cantar. Claro, el tema de la música con la tele se cruza un poco, cuando uno, por lo general, promociona un recreator. ¿Te arrepentiste de haber seguido la música y no haberte quedado un poquito más? No, no porque en su momento las propuestas que tenía en tele y eso no iban con lo que... Mi esencia que es cantar. Entonces digo, siempre le digo a mis seguidoras que el tema de la fama es como muy efímero si no está acompañado de algo a lo que uno se dedica de antes o si uno no tiene claro a qué se va a dedicar. Porque si no terminás, no sé cómo. En mi caso tuve la suerte de siempre tener el apoyo de mi familia y que me apoyaran con el tema de la música. Así que sigo cantando por todo el interior del país. La verdad que no me puedo... ¿Qué continuidad laboral tenés, Coqui? ¿Qué, qué? A ver, la gente que por ahí se acuerda de vos pero dice, ¿qué está haciendo esta chica? Y yo, gracias a Dios, vivo de la música. Desde eventos privados hasta festivales por todo el país. Este, grabar discos, hacer teatros producidos por mí misma con mi hermana, con mi familia. Este, y en verano vengo haciendo temporada bastante seguido. Eh, con los Grimaldi, después estuve en Leonas y ahora estamos en el verano con el Club de los Estafadores y tengo la suerte de que los productores me llaman y piensan en mí. Y la verdad que eso está bueno porque decís, bueno, algo bien hice. Se fijan en vos, en tu... Coqui, antes de meternos de lleno a lo que va a pasar en Carlos Paz, digo, se hace difícil así como mina, como mujer, abrirte camino sola. Me gustaría, digo, acá se ha tratado mucho el rol de la mujer, la mujer en el laburo, el ninguneo a la mujer, las trabas que se le ponen a la mujer en general. Desde acá, desde este programa, se ha militado bastante en ese sentido. Digo, quiero que les cuente a la gente cómo hacer para abrirte camino en un proyecto de discográfico donde está la piratería, donde tampoco... No, está la piratería y además todo lo que mencionaste es real, sucede, a mí me sucede hace muchos años, no desde que entré en Showmatch, siempre. Lo sentís todo el tiempo, obviamente que hay cosas que uno no cuenta porque siempre hay alguien más involucrado y decir, no sé si vale la pena. A mí me han estafado toda la vida, no sé si por ser mujer, pero siempre me han como... ¿Viste con el tema? Pero como mujer te sentís como que decís, ay, ¿por qué todo el tiempo? ¿Por qué no soy hombre? Y después decís, bueno, capaz que sí soy hombre. O sea, es complicado, sobre todo siendo artista independiente, es complicado a las mujeres en Argentina. De hecho, tenemos divas, a ver, las nombro, son Valeria Lynch, María Marta Serralima, Patricia Sosa, pero digo, tampoco es que hay muchas artistas mujeres o bandas de mujeres. Recién ahora... O son meninas que están hace mucho tiempo... Mucho tiempo. Es muy difícil, sobre todo siendo artista independiente, abrirte camino, generar reuniones con hombres que a lo mejor son los gerentes, los presidentes de lo... y decís, oye, pero ¿cómo le explico a este tipo que yo quiero laburar? Porque atrás tuyo, ese es el tema. Tenés muchas chicas que a lo mejor o no se valoran a sí mismas y están dispuestas a hacer cualquier cosa para que les editen un disco o para que los contraten de un festival. Entonces, se hace complicado eso, de decir, mira, loco, yo acá vengo a laburar. ¿Cuándo te das cuenta que una propuesta es seria? ¿Te das cuenta en seguida? Ah, cuando no es seria, te das cuenta cuando terminas la reunión y te dicen, vamos a cenar esta noche, ay, no, ¿para qué hable tres horas al cohete? Ahí es como que... Y cuando... Es seria y cuando les contestan los mails a mi hermana o los llamados a ella, porque si no se quedan enganchados con vos creyendo que... No, habla con mi manager, no conmigo, hasta acá llegué yo. ¿Se puede hacer una carrera acá como cantante, como profesional, tiene una cantidad de eventos que te den una mensualidad, una continuidad laboral? ¿Es más fácil hacerla en otro lado? ¿Es más fácil, pero hay que irse? En mi caso, a mí, Showmatch me abrió las puertas a la gente, sobre todo del interior del país. Yo hoy vivo de la gente, de la contratación de la gente. El tema festivales es complicado porque cuando tenés como una plaza ya, viste, tenés artistas ya, ¿cómo te puedo explicar? Con compañías discográficas, desde un Abel Pinto hasta todos los artistas que conocemos que cantan en los festivales, es muy difícil querer meterse con un proyecto nuevo y decir, confía en mí, por favor, que la estoy remando. Entonces, se complica bastante en el ámbito festivalero. En cuanto a lo privado, la gente te contrata, te quiere tener ahí cantando, y yo no le quito mérito, al contrario. Es maravilloso lo que se vive con la gente ahí. ¿Vos escribí, nena? Escribo canciones y ahora, bueno, acabo... Es medio difícil meter las canciones de uno, ¿no? Sí, igual yo soy bastante abierta en ese sentido y ahora, por ejemplo, acabo de editar una que no es mía, es de un autor colombiano, una cumbia colombiana, como que no es... O solo mis canciones, no. Escucho canciones y digo, este tema me gusta, le va a gustar a la gente. En ese sentido, soy súper abierta. A veces me viene la inspiración, a veces no. ¿Cómo ves a estas chicas muy famosas, que se me ocurrió Luli Salazar, que dejó esto y que se mete de lleno una carrera como cantante? Digo, ¿cómo la ves, la mirás, son competencias? Y uno a veces... A ver, si yo me pongo en público, que toda la vida lo fui hasta que me metí en showmatch, qué sé yo, incluso escuchás a cantantes que no cantan y decís, pero ¿cómo? La gente está pagando una entrada, flaco, cantá, playback, playback, playback. No voy a dar nombres. Entonces, a veces digo, no, bueno, pará, no te metas en la vida de los demás, dedícate a tu carrera, vos sos cantante, cantás. Digo, hay como una elección personal en la que uno no se puede meter. Si a Luli le gusta cantarla, felicito. Y si tiene, ¿cómo hacerlo y con qué? Pero bienvenido sea. La idea es cada uno ser feliz con sus herramientas y si la gente lo aprueba, eso ya es otro tema. Yo la verdad que no me puedo quejar en cuanto a, como te digo, la aprobación del público, que creo que es lo más importante, porque uno vive de eso. Y además, el placer que te da hacer un show y que realmente la gente se divierta, vos lo sabes más que yo. Esas sonrisas, esos aplausos que la gente, viste, es como alegrarle la vida un rato y hoy en día la gente lo necesita y está bueno. Coqui, ¿y qué te gustaría que te pase? Digo, ¿cuál es la ilusión? Soy, Sonia, soy Dios, me podés decir cielo o daddy y decís, ¿qué te gustaría que te pase? ¿No te voy a invitar a cenar? Porque va a venir la chimpia en otro momento. La que me administra el cielo. Y, ¿qué te gustaría que te pase profesionalmente? Si me podés pedir un deseo. Tengo algo, sí, me pasa algo muy loco a la vez. Que yo me siento muy exitosa hoy. O sea, tengo todo. Tengo una familia, tengo salud. Hago shows. A ver, por decirte algo, porque la verdad es que me siento súper completa, me encantaría, sí, hacer un show multitudinario. Que me gusta, que me vea cada vez más gente. Eso me encantaría, salir al escenario. ¿Cómo quién? A ver, para focalizar. ¿Quién te gustaría que sea? Amy Winehouse no, porque ya murió. Digo, pero ¿quién? No, usted iba a nombrar a alguien de acá, que es Abel Pinto, que sé que hace muchos años, desde chiquito, que la rima. Abel Pinto es la camioneta 4x4 de los cantantes. No, pero aparte, Abel la viene de mando, pero... Sí, bueno, pero hay, a ver, hay muchos vagos que cuentan chistes y no todos... Ahora, a mí me parece que lo que le pasó a Abel lo tiene súper merecido, porque, como te digo, fue cultivando todo esto que le pasa. Es como cosechar la siembra, ¿no? Eso está buenísimo, esa sensación. Y bueno, y lo que sí cuesta es revertir un poco esto que hablábamos de showmatch, de que la gente se queda con, ah, la coqui de Tinelli, la coqui de Tinelli. Y en realidad, bueno, yo hace 18 años que canto y como que de decir, bueno, que me valoren por lo que hago, que es cantar y ahora actuar, como que se abrió todo este panorama de actuar. Yo, la verdad, no lo tenía en mis planes, pero me llaman para actuar en comedia, me divierte mucho y yo soy bicho de escenario. La tele es como más tosca, más... Hay que ser más prolijo. Yo en el escenario me siento cómoda actuando y con la gente ahí viéndote. Dieguito. Sí, coqui, recién hablaba de Luciana Salazar, que también grabó una canción. Hay muchos ejemplos así de quizá mujeres o chicas que no tienen a priori una intención de hacer una carrera musical. Luciana Salazar, se me ocurre, Vicky Cipollita, que es Nicole Neumann en su momento hace mucho, grabó un tema. ¿Cómo haces para desprenderte de ese pelotón, vos que sí querés tener una carrera en serio e ir para adelante y sin tanto apoyo mediático que no estás todo el tiempo en los medios? Tenés mucha presencia en Twitter, por ejemplo. Sí. ¿Pero cómo haces? ¿Cómo erigís la carrera? Y es difícil porque uno también ve eso. A veces prendés la tele y decís, yo quisiera estar y a su vez digo, hay chicas que me ven a mí y dirán, quiero estar donde está ella. Entonces tiene que ver mucho con la relación con vos mismo, de saber dónde estás y qué querés vos y no compararte con el resto. Y me parece que la gente en algún punto tiene como, disocia en su cabeza, viste, a ver esta chica y esta otra. Y bueno, me parece que la gente en ese sentido sabe o se da cuenta hacia dónde querés apuntar vos, qué querés cantar. Me parece que tiene que ver más con una seguridad propia de decir, y bueno, la sigo remando. De verdad, yo hay días que digo, basta. O sea, me están llamando para actuar. Bueno, actúo. Es complicado el tema de la música, pero todo es complicado. Entonces, bueno, trato como de ser positiva y saber que lo que estoy haciendo lo hago con honra y no tengo que estar como arrodillándome y rogándole a cualquiera, viste, pidiéndonos, por favor, no. Me gustaría que la gente se quede esa imagen tuya arrodillada. Arrodillada. No, están sanas. Sí, recién decías, tengo familia, tengo salud, canto, hago lo que me gusta, todos motivos por los cuales estar feliz. Ya sé, hacia dónde va tu brata. Pero, ¿y dónde queda el amor? Porque hace poco leí que dijiste que, bueno, ya basta de hombres grandes. Sí, escuché yo. Ahora quiero un hombre más joven. Más joven que yo. No, un hombre más joven porque los grandes se amargan. Algo así. No, en realidad, sí, me pasa que a lo mejor el tipo grande... ¿Y qué hablamos cuando hablamos de hombres grandes? Bueno, más chico que ella, hijo de 35. No, en realidad mi relación anterior, que la mayoría de la gente me decía que, bueno, que Pato Cabrera era un hombre grande. Ah, eso es un hombre grande. ¿Cuántos años tienes? 58. Él tiene 45. No, en realidad, como que uno va como, no sé, madurando ciertas cosas. Y me parece que los chicos jóvenes, como que te dan como esa juventud que uno va creciendo. Yo ya tengo 37 años. ¿12? No, es un nene. Tiene la hipoteca casi paga. Es un nene. Bueno, pero ¿qué edad sería? Se va enseguida. ¿Qué te gustaría probar? ¿Un 32? Sí, de los 30 a los 40. ¿De los 30 a los 40? No, 30 es poco. De un 32 a 40 hasta ahí va. Ah, bien. Sí. ¿Por qué? No, no, estás vos. Yo hablo mucho con amigas de mi mujer y qué sé yo, que por ahí me da, muchas que también están en esta situación, que por ahí están viviendo, laburan mucho, liban mucho por el trabajo, que es lo que te debe pasar a vos también. Digo, si tenés que construir una pareja, le tenés que sacar al laburo y qué sé yo. Mucho. Mucho, mucho. No sé cómo mencionarlo para que... Y hasta un pulso. No, respeto que tenemos contratos ahí diciendo. Mucho tapado. Claro, ese es el problema, el tapado. Bueno, lo que pasa es que uno fuera de cámara... Como Elvina. No, no. Uno fuera de cámara les dice putos cariñosamente. Yo tengo amigos gay y les digo, callate vos. Yo he forjado. Pero sí, hay un montón, cada vez más hombres gays. Sí, así o qué vos. Pero tremendo, tremendo. Chicos, grandes, maduros chicos. No, y lo peor de todo es que no vuelven. O sea, no hay esperanza. Chao, ya los pedimos. Las boludas son ustedes porque se encaprichan en redimir al puto. Y se les va un tiempo. Y nosotros estamos así. Mamá, contame que vas a arrancar en mi querida, en mi hermosa Carlos Paz. Aunque sea, una salita. Voy a ir. ¿En febrero para el cumpleaños del boludo de testi? Voy a ir. ¿Conás cuando cumple? No, no. ¿Febrero? Mario, Mario. Soy amigo Mario. Ah, Mario. ¿Cuál es el 6? Siempre lo festejo siempre. El 14, 20 de febrero cumple Mario. Yo siempre lo festejo el 6 de febrero, seguro ahí estaré. Ah, sí. Mirá. Vamos a estar... Estoy feliz porque la verdad es que con una producción de Gabriel García, que el año pasado estuvo con Priscila, arrancamos el 25 de diciembre en el Teatro del Lago Asestado. El Teatro. Sigue estando Citoña y Pablo. Pablito, lo amo. No nos paga. 25 de diciembre en el Teatro del Lago, con producción de Gabriel García, dirección de Daniel Casablanca, un crack. Y la verdad que un elenco de lujo, me divierto tanto, pero tanto. Un elenco humano son Diego Barbarosa, Floppy Tesouro, Gonzalo Suárez, Marcos de Banco Galicia, para los que no lo identificamos. Es el que pone la plata para la hora. Dieguito Reinhold, Roberto Catarineu y Gastón Ricó, creo que se pronuncia. Gastón Ricó. Sí, claro. Sí, claro. Mirá qué bien, che. Y el Teatro del Lago es importante. El Teatro del Lago es importante. Para mí es el teatro, a ver, espera que me voy a meter en Quilombo, es el teatro más importante que hay en Carlos Pa. Está el... Neguito Cabo, el Teatro del Sol. Sí, pero digo, siempre... El tema es que es grande, son casi mil localidades, pero la verdad es que, bueno, todos deseosos de que sea una gran temporada para todos, que haya mucho turismo en Córdoba. Y va a estar hasta fin de la temporada. Estamos hasta fin de la temporada. Sí, porque dicen que yo soy abandónica, que me voy, y la única vez en mi vida que me fui fue porque me fui al Vaticano, pero no abandono obras. ¿A qué fui al Vaticano? Estuve cantando ahí con el Papa. ¡Guau! Y su libro... Y después le preguntaba que... Y pero... ¿En serio? ¿Hiciste ahí? ¿Te cansaste? ¿Para este Papa? Sí. ¿Para este Papa como Divino Facchia? Sí, sí, con Francisco estuvimos... Yo me... A ver, yo me catalogo como... Me autocatalogo como embajadora de Escolas Ocurrentes, que es el nuevo proyecto del Papa. Tuve la oportunidad de estar con el director mundial en la mesa de Mirta, que es José María del Corral. Y en ese momento hubo una invitación a Roma. Fui con mi hermana, por eso me fui de Leonas. Y por motus propio compuse una canción pensando en... Porque Escolas Ocurrentes tiene tres sedes mundiales. Es Roma, en el Vaticano, Buenos Aires, y inauguran la sede en Mozambique, África. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer un himno por la paz, un cielo aquí. Si lo buscan en mi coquiramires.tv, ahí tienen el himno. Y la verdad es que... Contame que te haré ser el Papa, mamá. No, Francisco es como... Es mágico, ¿viste? Desde que te dicen, recen por mí. Y te dice, le decís bendecime, ya estás bendecida, te contesta. Él es tan... La verdad que es como... Sí, es como pureza, es paz, ¿viste? Lo ves y es buena gente. La verdad que es genial tenerlo cerca ahí. Y bueno, fue una experiencia maravillosa haber estado allá y me metí mucho con esta cosa, ¿viste? Esta onda solidaria que estoy... Me encantó esto de hacer el himno. Se copó la gente en Twitter, las seguidoras. Así que bueno, evento que voy, le cuento la historia a la gente. Ahora acabo de lanzar un himno para la concientización del síndrome de Down, que lo canto con mi amigo Alberto Plaza. Y también está en kokiramieres.tv. Yo siempre meto este chivo, pero en realidad es sin fines de lucro porque lo que hacen es entrar a mi web a ver estas cosas que uno... Es como mi nexo con la gente, directo. Ya que no tengo compañía discográfica, hacemos mucho video en YouTube, etc. Así que bueno... ¿Y ahora con qué estás Solingen? Por la elevadía a ella, ahora me mataste vos. Estoy muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Futbolista? No. ¿O sola? No, ¿futbolista? No. Mentira, sí. Pero está... No, yo el día que esté con alguien o si estoy con alguien, no, que no sea del medio. No. Alguien tranquilo. Y si es cordobés, mejor. Ay. Sí, los cordobeses son venezolanos. Bueno, pero... La cordobesa también, la cordobesa. Saludo acá, la chica cordobesa. La cordobesa es un picante. Yo, hombre que me cruzo, que me dices, uy, salí con una cordobesa, nunca más en mi vida me voy a olvidar. Somos inolvidables. Ay. Bueno. Es interesante. Acá hay un par de productores que... No, Coqui, ¿quién no le puede faltar a un hombre para que te guste? Humor. Que sea penexolano. Que se vista bien. No, no, eso no. Que tenga un buen auto, no sé, o profesor. No, y yo se bañe. Decime una cosa, cuando, cuando canta... ¿Qué se bañe? ¿Qué se bañe? ¿Qué se bañe? ¿Qué se bañe? No, pedí poco. No, pero no te la baja un poco políticamente hablando esta cosa que cuando empiezas a cantar que están los dos bañándose y que sea, y si... Te quiero, te quiero, vienes en el centro de mi corazón. Si desafina, ¿no? No, me causa gracia, ¿no? Al contrario, me divierte. Tiene que ser higiénico, o sea, presente. ¿Te pasó algo? Como el papel. No, no. Está buscando putos. No, por eso es higiénico. Para vos, ¿qué es yo? No, higiénico y con onda y buena gente, sencillo, humilde. Pero si así hasta yo me caso. No, no, a mí lo físico, no. ¿Sí? Como que no, sí. Te juro. ¿Y cómo sos? Soy más química. Cuando, si te tenés que, por ejemplo, yo soy un laburante en el sexo. ¿Cómo soy laburante? Un tipo, ahora ya no se me para tanto, pero digo... La verdad, estoy poniendo el corazón en la mesa. Un corazón y corazón. Un siete ahí, Zafetti. Mucha gana, mucha voluntad, mucho cariño, mucho... Mucho te amo. Ay, a mí me gusta eso. ¿Cómo es obrero? ¿Sos una mujer de la que la gente se acuerda de vos? Digo, no te la pierdas. Digo... No, yo cuando estoy sola, estoy sola. Cuando no tengo pareja. No ando picoteando por ahí. Yo en eso soy... Digo, que piensen lo que quieran. Yo estoy sola. No te estaba hablando de eso. No ando como me. No, te estaba hablando de eso. Esperá, ahí voy. Y cuando estoy en pareja, sí, soy... Sí. Pero no, no es tipo todo el tiempo pensando en eso. No, yo soy más cariño, más abrazo y todo eso. ¿Pero sos reticente al manoteo? O... Y vos... Con mi cariño, es decir... Si te quieres porque soy mi amor... No, no, yo quedo en el recuerdo, olvídate. ¡Ay! ¡Eva! ¡Vale! ¡Qué gracia de ti! No, está muy bien, está muy bien, está muy bueno. Hay cosas que no se olvidan. ¡Oh! ¡Ya está! ¡Tedia! ¡Tedia! ¡Oyo en una! ¡Oyo en una! ¡Oyo en una! Se me fue la pelotita. Se me fue la pelotita. No, no hablamos de mí. Sí, ya sí. Vos me preguntaste de mí. ¡Obvio! De mí no se olvidan más. Por supuesto. Bon, bon. Recordamos a la gente que el 25 de diciembre... Cambiando de tema. ...en el día de Navidad, en el Club del Golf... No, en el día de Navidad, en el querido teatro del lago de mi amigo Pablo Sittoni y todos sus allegados, va a estar esta obra... El Club de los Estafadores. El Club de los Estafadores. Buenísimo. Es una comedia brillante. De verdad, para compartir. Yo lloro en el ensayo de la risa. O sea, la verdad, no quiero ser cursi, pero realmente la gente se va a divertir mucho porque es una comedia, un humor muy familiar. Bueno, ya con los nombres que te tiré, Dieguito, Geo, es como éxito asegurado. Así que si Dios quiere y la gente nos acompaña... Y Navidad y año 9 y pasas a la fiesta ahí. Estoy feliz. ¡Qué corto! ¿A qué lado o te vas y venís? Algo ahí por Carlos Paz. Sí. Y después voy, ve. ¿Cómo? Para tener un lugar pronto. Para tener un lugar, claro. Sí, sí, sí. Mi vida, te agradezco mucho, estás muy guapa. Muchísimas gracias. Es un sol. Qué linda charla, gracias, de verdad. Variadita. La Juana votó. Seguro trabajo. Y está ahora en siempre, ¿no? Te agradezco mucho y saluda a toda la gente de Córdoba, loca. ¡Bravo! 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 Aquí estuvo, acá pasó la querida con Ramírez, Amigaza, cantante y todo eso. Uy, si quiere decirte. Uy, ay, uy. Sí, les dije ya por segunda vez que iba a venir mi mujer a buscarme. Sí, ¿y qué pasa? Y no vino. No, no, no. Me lo hace a propósito. Se está quebrando algo ahí. Sí.